A mí me llaman el Torito, con cariño pa' mi gente A mí me llaman el Torito, con cariño pa' mi gente El pueblo a mí me aclama, y todo a mí me quiere Le canto con el alma, por eso me prefieren Soy nativo de Bonao, dominicano donde quiera Soy nativo de Bonao, dominicano donde quiera Con orgullo mi bandera, llevo a tierras extranjeras Con orgullo mi bandera, la llevo a por donde quiera Este fin lo traigo yo, 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 yo Este fin lo traigo yo, 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 yo Este fin lo traigo yo, 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 yo Y este ritmo se tendría Quiero decirte que creía en tu palabra Quiero explicarte que la vida era a tu lado Que había puesto yo mis sueños en tus manos Que sin dudarte seguiría, sin preguntarte confiaría Con el correr del tiempo te fuiste alejando Como quien parte poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que fuera tuyo, lo que no te correspondía Y todo, todo queda en cero amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida, profunda la herida Que deja ciega toda la ilusión Que deja abandonado un sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se vuela, se esfuma tu agua Belie Berkan, ae Bumbar en yo Belie Berkan, ae Las dos siete Belie Berkan, llegó tu decisión Belie, 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 Belie Berkan Belie, Belie, Belie Berkan Belie, lo mando uno Belie, lo mando dos Ay Belie, lo mando uno Belie, lo mando dos